hola muy buenas chicos y chicas al habla chivikey continuamos con una nueva parte de la guía en esta ocasión vamos a comenzar ya con los enlaces activos ya hemos visitado todos los demás lugares de espira y hecho todo lo que podíamos así que nuestro primer destino es la isla de besaid han surgido monstruos en el templo y becklen de la liga juvenil ha propuesto una solución muy drástica a la que waka se opone bueno vamos a ver entonces qué es lo que ocurre y qué es lo que quiere hacer becklen para lo cual waka se opone lo primero que hacemos es ir a casa de lulu por supuesto y que nos explique un poco qué es lo que ocurre los monstruos vienen del templo bueno hasta ahí ya lo sabíamos igual que ha podido con ellos por suerte no ha habido heridos me temo que nadie necesita las gaviotas serviciales puede que hayan escapado monstruos y anden por ahí waka y el resto se han separado por favor ayudadles bueno pues nada nos haremos cargo y para encima te haremos una rebaja lulu e para que veas somos buenas personas bueno pues entonces habrá que ir a echar un vistazo por ahí a ver si todo está bien todo sea por la gente del pueblo bueno salimos de aquí y ahí vamos a sin ra colocando su telesfera y dice que puede resultar útil cuando menos nos lo esperemos bueno realmente lo único que hace es grabar es como una cámara vale está hermano al otro lado de la telesfera ahora voy a yuna y bueno ten cuidado yuna que te puede ver por ahí abajo lo que no quieres que te vean madre mía que gritos qué tonto es juni juni algo anda mal a ver qué ocurre vale están hablando becklen mi waka podemos terminar con los monstruos de inmediato quemar el templo sería demasiado o sea que becklen lo que quiere hacer para evitar que salgan monstruos sería quemar el templo y claro así ya pues obviamente dejarían de salir a ver es una buena solución pero si es cierto que es un poco drástica no la opción de waka es parar a los monstruos pero realmente puedes pararlos quiero decir hay alguna forma de evitar que sigan saliendo que sigan surgiendo habrá que averiguarlo así que vamos a dirigirnos al templo y zangemos esta discusión de una vez por todas entramos y vamos para acá hasta adentro luchando contra los monstruos sería tan simple quemar este lugar con los monstruos dentro rogarles nunca beneficia a nadie a ver eso sí es cierto quiero decir aquí la que derrotó así fue yuna y una no dice nada va a entrar al templo directamente irás a ayudarle no esperaré mucho tiempo tanto quieres verlo arder es por la seguridad de la población sí me parece a mí porque como no eres nada devoto tienes ganas de destruir todos los templos pero bueno nueva misión han surgido monstruos en el templo si no los líquidas pronto beclem prenderá fuego bueno pues lo que tenemos que hacer es llegar a la cámara del orador cuanto antes no hay problema en esta ocasión no tenemos puzzles ni nada como en el final 10 de tener que andar colocando esferas quitando esferas buf aquello si que era un rollo enorme antes de dirigirnos a la cámara del orador cogemos aquí un cofre fluido de magia por dos y ahora sí vamos hacia el ascensor waka está aquí jodido sí sí unos rasguños que te tienen tirado en el suelo o sea que eso de que no es nada ese hombre tenía razón habrá que usar el fuego lo que controla los monstruos tiene que estar ahí abajo si lo liquidamos así no hará falta el fuego es cierto pues entonces vamos a liquidar lo que sea que haya ahí abajo que me imagino que es lo que puede ser viendo lo que había en el templo del orador robado pues podéis imaginar que es lo que vamos a encontrar aquí no bueno vamos por el pasillo y bueno ya queda claro cuál es el monstruo que los controla aquí tenemos a vale for estos eones oscuros no tienen nada que ver con los del final fantasy 10 a su lado son nada los monstruos super debiluchos pues nada táctica para luchar contra vale for oscuro realmente no hay ninguna no es que haga mucho daño si estáis poco desarrollados os recomendaría utilizar el look super pero si no cualquier ves que espera que tengáis más o menos desarrollada con buenas habilidades será de sobra hombre os recomendaría eso sí a lo mejor usar verse que la acabamos de conseguir hace poquito y tiene una fuerza descomunal está muy bien le ponéis locura y pega unos buenos golpes luego simplemente tener a alguien con quien podáis curar ya sea una maga blanca la alquimista o simplemente utilizando objetos lo que veáis vale ya le hemos derrotado habilidad seis elementos por dos con riku que está aprendiendo ya muchas habilidades de alquimista es muy bien muy bien pues ya veis batalla bastante sencillita una misión ya cumplida vamos a ver el desenlace y una fue mi primer eon si es verdad ves ahí de es mi hogar aquí crees y aquí me hice invocadora y aquí es donde conociste a tidos debo proteger este lugar para yuna no es que sea importante el templo en sí sino que fue donde por primera vez vio a tidos recordad que tidos había entrado en el templo porque le habían dicho que una invocadora quizá corría peligro y tal y se había lanzado ahí adentro sin cumplir los preceptos siendo un pecador y de todo sí a ver pero en realidad de que tiene razón no puedes tampoco poner en peligro a toda la población de besáis por proteger un recuerdo eso es verdad cuando proteges un recuerdo tienes la probabilidad de perderlos todos pues nada vamos a ver entonces qué recompensa nos dan y una estás bien y muy bien tercero dios mío hermano es como un acosador sólo piensa una cosa no ya ya los recuerdos son sólo eso y vuelven a salir monstruos del templo creo que tendré que quemarlo supongo que sí pero llámame antes el fuego será nuestro último recurso claro misión cumplida veamos la recompensa anillo de luna por ahí oye y ninguna losa de atuendos ni nada que es esto me habéis timado siempre me dais una losa de atuendos como recompensa en las misiones uy qué cabrones bueno de todas maneras vamos a volver a besáis porque hay una cosita importante que hacer no sé si recordáis pero hace poquito en el anterior vídeo de hecho habíamos rescatado los rezagados en el templo del orador robado y uno de ellos nos había dado como objeto importante la llave de besáis es un objeto que se vende aquí en la tienda a un precio desorbitado y nosotros la sacamos gratis por esa persona al salvarla pues bien esa llave abre un cofre en el templo que nos permite utilizar como una esfera detectora con la que vamos a encontrar cuatro números al igual que hicimos en la primera misión aquí en besáis para poder abrir la puerta de la cueva pues con esa espera vamos a encontrar cuatro números que nos permitirán abrir otra puerta secreta la cual nos va a llevar pues bueno a una los atuendos bastante buena y nada un objeto si no me equivoco creo nada importante pero bueno oye vamos a conseguirlo no que para eso está bueno terminamos de hacer campaña no sé si me queda alguien más debería ver si está aquí para aquí en la tienda que no lo tengo muy claro no sé si está aquí o no no está aquí bueno da igual uno más uno menos total ya tenemos más de los 400 puntos que necesitábamos y al final he decidido que no voy a hacer campaña para las dos empresas por lo tanto tampoco haría falta realmente seguir haciendo campaña pero bueno ya que estamos así para que lo tengáis por si vosotros al final cambiasteis de compañía pues que os venga bien aquí tenemos el cofre con la llave de sal abrimos y tenemos la esfera detectora bueno sólo este tío sólo nos dice que bueno sólo funciona en la isla y que cuando vayamos a marchar la devolvamos nada si quieres nos la quedamos total para que nos va a servirlo así que qué absurdez claro que la vamos a devolver pues os voy a enseñar dónde están las esferas escondidas porque hay unas esferas así enterradas en la tierra que nos permitirán hacer zoom y mirar ciertas partes de la isla de alrededor y así encontrar esos números bueno mantenéis el círculo y cuando veis que se vuelve rojo que estamos muy cerca presionaríamos x o el botón aceptar en su defecto y aquí encontraremos la primera esfera detectora una de ellas la utilizamos y lo que tenemos que hacer es mirar hacia el templo en la zona de arriba ahí estáis viendo una esfera verde con el número 8 ese es nuestro primer número tenéis que memorizarlo porque no se va a guardar en ninguna parte vale memorizar el orden en la que encontramos los números ahora salimos de aquí del pueblo y aquí cerquita encontraremos la segunda esfera detectora vamos a ver dónde está exactamente por aquí cerca ahí hay aquí está la segunda la utilizamos y tenemos que mirar allí a lo alto de la montaña del acantilado ese hacemos bien zoom y es un 6 8 y 6 vamos a por la siguiente son cuatro números que no sé si os lo dije pero son cuatro ya tenemos la mitad de ellos por aquí no va a haber ninguno tenemos que llegar a la zona del camino donde está la cascada y todo lo demás pasamos esta zona vamos allá por cierto si no habéis conseguido todavía el nivel 10 de golpe a pistola aprovecharé porque en el capítulo 6 5 becklem ya no va a estar bueno por aquí tenemos la siguiente esfera dónde estás dónde estás tienes que estar cerca y que está muy cerca ahí aquí está aquí está vale tenemos que mirar allí donde aquella cascada de la derecha ahí está es un 7 tened cuidado no confundiros porque bueno el 1 y el 7 se parecen un poco por cierto no valen los números que yo estoy encontrando porque salen aleatoriamente es decir que por mucho que yo encuentre estos números vosotros veréis otros tenéis que hacerlo igualmente bueno hemos cogido el cofre de la cascada ya que estamos por aquí pues aprovechamos no ahora vamos a por el último de los números lo vamos a encontrar aquí en esta zona a ver esfera detectora no sé si está para este lado o para este vale está para aquí a ver oye no la encuentro de verdad hay algunas un poco dificilillas de encontrar ahí hay ahí tiene que estar aquí para esta esquina ahí está vale ahora vamos a buscar la esfera que aquí no sé dónde está exactamente sé que está encima de una palmera juraría juraría que está encima de una palmera la cuestión es en cual dónde está no la veo bueno que seguramente esté pasando delante de ella y estoy cegarato eh bueno en serio no la encuentro a coño allá arriba ya la vi un 9 bueno pues ya tenemos todos los números si no me equivoco creo que eran un 8 un 6 un 7 y un 9 puede ser si no creo que sí bueno pues vamos a ir a meter los numeritos entramos por aquí y nada más entrar vamos a ir hacia la derecha ahí podéis ver una especie de panel pues nada metemos los numeritos 8 6 7 y 9 este es el número vale se nos abre la puerta perfecto vamos a encontrar un cofre por aquí por este camino ahí está contiene éter por 3 oye tenemos un montón de éter y nunca los gasto ya lo veréis como llego al final del juego y debí de gastar 1 o 2 vale como veis estamos en lo alto del acantilado vamos hacia la izquierda hasta el final y deberíamos encontrar un cofre aquí está que contiene losa de atuendos gigante enfurecido realmente no sé que habilidades tiene esa losa echarle un vistacillo pero bueno no pinta tampoco que sea una cosa loca eh no creo que sea buenísima tampoco pero seguramente o sea estaba bien escondida mala mala tampoco creo que vaya a ser vale y bueno por último antes de volver al barco volador vamos a ir a por los dos cofres que hay en la playa que se habrán reseteado supongo que uno de ellos contendrá unos guiles y el otro pues ultra pociones o algo así nada importante pero oye ya que están ahí siempre lo digo lo que sea gratis pues bienvenido sea ¿no? así que nada subimos y vamos a por esos cofres oye a lo mejor nos llevamos una sorpresa y hay ahí que se yo un montón de guiles o o algún objeto importante un accesorio no sé pero bueno lo dudo 2500 guiles una mierda no nos da para nada y poción X bueno anda mejor que una ultra pociones no está mal pues nada ahora sí creo que ya no tenemos nada que hacer más aquí en Besai así que volveremos al pueblo a la esfera de guardado y dejaremos aquí el vídeo ya hemos completado uno de los enlaces activos en el siguiente vídeo me imagino que iremos a Kilika porque el templo de Kilika pues le ocurrirá más de lo mismo y me imagino que el jefe pues no será otro que Ifrit Oscuro así lograremos frenar también la salida de monstruos y bueno habremos hecho ya todos los enlaces activos que tenemos hasta el momento y no nos quedará mucho ya para terminar este capítulo y meternos con el capítulo 4 que como ya os dije realmente es muy corto solo hay que hacer una misión y terminaríamos el capítulo pero lo que lo hace largo y pesado es la red de telesferas ya lo veréis cuando lleguemos pero de verdad que armaros de paciencia porque es un poco rollo pues nada volvemos al barco volador y nada chicos lo de siempre si os está gustando la guía por favor un me gusta y si queréis suscribiros al canal para más contenido así que nada me despido hasta el próximo vídeo y hasta pronto chicos ¡suscríbete! ¡Gracias!